Hola a todos y todas, aquí Juano. Os voy a enseñar un pequeño combate que he hecho con mi primo al Street Fighter IV y bueno, no es que se vea perfecto porque hasta el mes que viene a lo mejor es posible que suba algo con calidad, no lo sé. Ya veré. Y bueno, espero que os guste este combate a mi propio pulso. Estuvo bastante bien. Como veis es una repetición porque si fuera un combate real me sería imposible grabarlo, ¿no? Y bueno, no se me dio mal el combate. Mi primo era Makoto, Yodan. Hicimos Ultra Combo y primera victoria mía, como habéis podido comprobar. Abuse un poco de la niña, que me doy a la niña pedazo pies. Y bueno, no se ve mal del todo. De hecho, os voy a informar que todos los miembros de Subarius Gold de Xbox Live pueden descargarlo aún gratis hasta fin de mes este juego. Y nada, aprovechar la oferta que es limitada. Ahí me salió un Ultra Combo de churro. De churro que le di. No, el Ultra Combo era fácil de hacer. Y le gano otra vez. Pobre señor Hansino. Menuda tunda le di en este combate. A ver quién ganará. ¿Quién creéis que ganará? Ahí Hansino estaba en modo Rampage, en modo Furia. Estaba dando ya la etunda. Intenta hacer el Ultra Combo. Failure. Vale. Hay que ver, Ohio. Ahí me como el Ultra Combo de Hansino. De lleno. Cosa que es la cual que me gana el round. Y bueno, ya queda poquito para mudarme al nuevo hogar, me queda poquito para mudarme y bueno, de momento tendré que grabar así hasta que pueda grabar con la otra cámara y en ordenador, claro. Voy a hacer el pringao, me mata otra vez, así no me vuelva a derrotar. Y aquí, aquí, ¿quién creéis que ganará el combate? Hay Feiyur Yur en el super combo, Feiyur Yur completamente. Me vuelvo a comer el ultra combo de mi primo, el Halsey, me lo vuelvo a comer de lleno. Ahora le devuelvo el ultra combo. Intenta hacerme el ultra combo, Feiyur Yur. Y le gano. Y el ganador del combate soy yo. Bueno, espero que os haya gustado este combate y aquí me despido amigos y amigas. Chao, 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 chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao.